El que quiere bailar puede bailar, pero todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas La noche me espera con una guitarra, abriendo las muelas, me presta su sana Un humbo de verde, en el árbol de esta mitad, es un olor, el paso que va a dejar El vino que quiere bailar, es un olor a la palma, es un espíritu de los ruedas Un humbo de verde, en el árbol de esta mitad, es un olor a la palma, es un olor, el paso que va a dejar Los divines hechizos, de la salamanta, se encienden mariscos, la monta se humana Florece la copia, chirriando una caja, allí es tu boca, me vuelvo la guarda Los divines hechizos, de la salamanta, se encienden mariscos, la noche le salta Los divines hechizos, de la salamanta, se encienden mariscos, la noche le salta Los divines hechizos, de la salamanta, se encienden mariscos, la noche le salta